Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, la verdad es que me da mucho gusto, al igual de las intervenciones de mis antecesores, que todos nos estemos involucrando en un tema tan importante como es el de la juventud. Yo quiero adelantar que quiero proponer la reserva a los artículos 63, 64, 65 y 66 de la ley de la que estamos discutiendo el día de hoy. Estas reservas las hemos planteado, no solamente entre varios diputados que el día de hoy estamos presentes en esta sesión, sino también de los jóvenes que el día de hoy me acompañan. Y quiero agradecer y sobre todo aplaudir la presencia de jóvenes como Luis Enrique Durán Flores, César Hernández Galvez, Paula Villanueva Rosado y Mario Redondo. Muchas gracias a ustedes muchachos por estar presentes, por venir a discutir y a defender lo que a ustedes les concierne, que es el tema de los jóvenes. Por supuesto que aplaudo la intervención y por supuesto la participación de 14 jóvenes restantes y de 12 organizaciones de la sociedad civil, que el día de hoy, el 66, sí tiene reserva. Bueno, retomando, agradecer mucho la presencia de ustedes muchachos y por supuesto de las organizaciones a quienes nos representan. Yo quiero proponer públicamente las reservas de los siguientes artículos, el 63, me voy a permitir leerlo textual para que también el proceso legislativo vea considerando lo que se está anexando. Ojo, aclaro y señalo, vamos a proponer una modificación, es un cambio. Y aclaro y repito que esta ha sido una propuesta consensada entre los integrantes de este pleno junto con los jóvenes aquí presentes. Artículo 63. Los participantes del Congreso Juvenil serán los jóvenes que cumplan con los requisitos que se estipulen en la convocatoria emitida ante la Comisión. La selección de los jóvenes es representativa de cada uno de los ayuntamientos del Estado y cada uno de los distritos electorales. Podrá ser seleccionado los jóvenes que no hayan participado, que no hayan tenido la calidad de congresista propietario anteriormente. No podrán participar servidores públicos de los tres órdenes de gobierno ni tampoco de órganos autónomos. Artículo 64. La Comisión emitirá la convocatoria correspondiente en mes y medio antes de la fecha de la celebración del Congreso Juvenil, la cual será de conocimiento público. La Comisión estará obligada a establecer en la convocatoria que los jóvenes podrán exponer sus propuestas en sedes que determine la propia convocatoria durante el proceso de selección. La Comisión, las autoridades municipales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Quintanarruense de la Juventud y las universidades públicas del Estado, aplicarán el principio de amplia publicidad a la convocatoria. Artículo 65. Los participantes de los ayuntamientos del Estado deberán presentar una propuesta legislativa ante la Unidad Administrativa Municipal en materia de juventud o, en su caso, ante la autoridad municipal correspondiente. Estas autoridades deberán remitir todas las propuestas recibidas a la Comisión 15 días antes de la celebración del evento. Asimismo, los jóvenes podrán presentar de manera directa sus propuestas legislativas ante la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Todas las actividades que realice la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades deberán ser públicas y transmitidas a través de los medios oficiales del Poder Legislativo. La Comisión garantizará la paridad de género. La convocatoria será acordada entre los integrantes de la Comisión, un representante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, un representante del Instituto Quintanarruense de la Juventud de Quintana Roo y un representante de las universidades públicas del Estado de Quintana Roo, misma que será rotativa año con año. Y en el artículo 66, lo único que estamos proponiendo a solicitud de los jóvenes es que deberá hacer pública todo el análisis que haga el Instituto de Investigaciones Legislativas, esto con el fin de darle certeza precisamente a lo que estamos buscando a través de este Congreso, es que dichas iniciativas juveniles tengan un final. Yo quiero aplaudir mucho a los jóvenes y reiterarles nuestro compromiso. Al final de cuentas yo aplaudo que todos estemos discutiendo porque lo que queremos es hacer mejor las cosas, hacer un proceso transparente, participativo de Parlamento abierto y eliminar todos los vicios, porque también hay que decirlo. En las anteriores emisiones de este concurso, de este evento, eran los ayuntamientos quienes colocaban a su favorito, a alguien que estaba allegado al presidente municipal y ellos terminaban siendo el representante de los ayuntamientos. Hay que evitar todo ello y con esto, repito, aplaudir en mucho la participación de los jóvenes. Muchas gracias.